Eeeeeeeeeeeeeee ¿Qué pasa? Pues aquí estamos de nuevo, ¿qué te parece? Swords Am So Landed Bueno, si dije que no le iba a decir más Estamos aquí, ¿vale? Bueno, después de que jugué la última vez estuve entrenando un poquito un par de cosas, sin avanzar, nada para que el muñeco estuviese más fortachón Vamos a continuar, llevo una horita y diez ya, nosotros jugamos 20 minutillos y estuve irándole un poquito más y el caso es que las estadísticas, bueno, ya somos nivel 15 ya tengo 2.000 de ataque 1500 de defensa 1038 de habilidad, ojito como subo la habilidad, y esto dice ya, pero me estás contando y por qué no me lo enseña, pues sí mejor te lo enseño, ¿verdad? bueno, pues aquí lo tenemos ¿vale? básicamente he entrado en el juego y he hecho así crack, que no lo he mostrado, así que lo he dicho, 227 de melee 1501 de defensa 1038 de agilidad, ojito como subo tengo 607 puntos para subir, ¿vale? puedo ir subiendo lo que yo quiera, elegir, a saco, ¿vale? estas son nuestras estadísticas hasta el momento, he estado probando un poco todo cierto es que la magia en sí bueno, si sube magia, perfecto si no, meh, y a partir de aquí, lo que más daño hace es el remo viejo, y luego ya vas bajando o sea tienes mucho más bloqueo con el palo de entrenamiento, pero quitas mucho menos y luego cada vez quitas menos daño y las dagas son menos 706, daño por dos venga, vamos a seguir con las dagas, con las astillas, más bien y luego por aquí, pues bueno, simplemente me dieron un pedazo de escudo que te cagas vamos a ponerlo así el arco y eso, normal, normal, normal no tenemos nada, no vamos al juego de habilidades y al subir niveles, pues lo que he hecho de hecho, las estadísticas, si veis, ya son bronce ¿vale? que antes era, no sé si era otra cosa bueno, pues ahora es bronce, así somos y bueno, no he elegido, tengo cinco puntos no he elegido nada, tenemos de las habilidades que hemos subido, pues del gremio se van desactualizando no se van actualizando con lo cual nos permite desbloquear cosas nuevas no sé muy bien como lo he explicado pero creo que se ha entendido al final básicamente que desbloqueamos niveles nuevos entonces, estas son activas estas son pasivas y pasivas vale, activas tenemos depende del arma que lleves pues te hace un ataque especial en vez de nueve turnos pues sería un turno menos sería ocho, siete, seis, cinco, cuatro lo máximo que conseguimos sería cuatro turnos hasta el momento luego tenemos empujón que atuere el enemigo durante tres turnos lo cual lo que hace es que no ataque durante tres turnos luego tenemos para más cargas de bloqueo para aumentar el daño melee para aumentar el daño cuando hacemos la contra más esquivas más daño al hacer las esquivas tengo cinco puntos bueno, pues de momento para que no me dejas más requiere rango oro de defensa bueno, pues le metemos uno de cada vale, bueno, pues así lo vamos a dejar total, se supone que aquí lo podemos reiniciar se supone vale, pues lo dejamos tal que así aquí que tengo ah, bueno, para subir los puntos vale, de momento no los voy a subir voy a ver qué tal, vale vale, acabamos por cierto, fijaos aquí abajo hay un fantasmita, loco niño perdido, trofeos vale, pues nada venga, vamos al reloj otra cosa increíble pero mira qué carito pero quién vive en este poblado armas de melee por cierto, en el barco se supone que vamos más pero solo aparezco yo, ¿sabes? solo curro yo vale, hablamos con él es Bord eh, hola confío en que te gustarán las armas de madera no tengo otras, así que espero que sí sé que no son ideales pero es un comienzo bueno, tío, armas de madera mejor que ir a mano tendida, ¿sabes? ya está vale, quieres más esto? pues paga, ¿no? venga, vale hasta luego, ¿eh? un placer ojo, ojo se echa para atrás el mapa y no aparece nada venga, de acuerdo vamos a nuestro mapa buen día avancemos, avancemos bueno, nos quedamos en esta parte en el cual dice que aquí capítulo 1 tal este es difícil y exploradores goblin vamos a por exploradores goblin vamos a repartirles leña vamos a ver cuánto quitamos tenemos 38.000 ya de vida hacemos 1.000 de daño ¿vale? tienen 640 de vida con lo cual vamos muy bien me molesto en este bar a tope a este sí a este le vamos a dar bueno no le vamos a dar nada uuuh, ha hecho 2.000 claro, ha hecho un doble vale, vale hace un doble ataque perfecto nos dan aquí equipamiento nuevo y unas moneditas hombreras y casco de nivel 2 un ser sencillo y práctico para luchar y explorar venga, perfecto pues continuamos pam, 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 pam se nos desbloquea nivel 3 venemos hacia la colina pero nos vamos a poner lo nuevo, ¿no? se supone que vale pues todo mejora, ¿no? todo mejora pues guay, ¿no? del paraguay no tenemos nada más pues seguimos dándole duro nos vamos hacia las colinas de momento luego iremos avanzando vamos a ir haciendo lo supuestamente fácil que te vas poniendo ¿vale? aquí son 4 oye, escucha dios, sin palpe pero ¿por qué chillas? durante los golpes críticos haz clic cuando veas la admiración hacia abajo para realizar un golpe súper crítico muy bien y fuiste da muchísimo daño pero ¿por qué grita el señor este? a ver venga, hace un ataque nuevo enemigo descubierto galería venga, perfecto ahora esos pasquitos como pillan, ¿eh? venga, un topo y un no sé qué hasta luego el topo ojo como te he esquivado, ¿eh? no te he esquivado bien en el momento oportuno pero como te he esquivado ojo a ver, a ver, a ver vale, bueno le esquivo pero no le he hecho contra va a faltar un pelín vale pues ya está no ha salido admiración no podemos hacer nada un escudo aventurero nivel 2 perdonad por el corte venga, vamos vamos que nos vamos vale y ahora me dices que las lanzas ya no son lo más duro bueno, pues vamos a las lanzas flexibles ¿qué te pone? ¿la más difícil para que no vayas por ahí? lanzas flexibles vamos a poner los goblin ojo, ¿por qué hago clic, clic, clic? ah, para elegir a quién ataco vale, he intentado esquivar las dos y no me ha dejado ¿por qué? bueno, da igual le he liado un poco con los botones pero no ha pasado nada ¡uh! contraataque, loco flechazo no le ha quitado nada, ¿sabes? y a este le he dejado medio don medio bonger bueno, no me quita mucha vida o sea que sin problemas venga, goblins goblins dale a los goblin, loco sí, señor ahí estamos venga, continuar vale, vale ya tengo un nuevo equipamiento pecho y pies perfecto perfecto vamos con pecho y pies a tope vamos a con el pechacón más armadura y más perfecto venga vale vamos seguimos ¿qué más? venga Riz y Cía continuemos pues vamos venga dale duro batalla de Riz y Cía venga y ¡pam! hasta luego no sé qué venga el matón de Riz ¡catapam! ya doble ahí ¡vamos! los oulones o la vida dame los oulones crack o pierde la vida lo que tú quieras a ver que me va a gritar 3, 2, 1 como quieras ah bueno pues como quiera venga pues quiero las dos cosas me vas a dar tu vida a cambio de su lujo vale muy bien nada sin problemas mira hago un contraataque uy se me ha olvidado darle a vea atento que finamos con un finish ¡wujuu! a la crack a tu casa bueno bueno vale quédate tus preciosos oulones no no dame tú los tuyos total estaba de broma ¿cómo? me las piro ah bueno eso sí nos ha pirado ¿no? lo ha dicho y dame tus oulones lista es una lista un set sencillo y práctico para luchar explorar nos dan las manos muy bien pues nos vamos con las manos en la masa vamos a las manos vamos a las manos vale pues ya tengo todo nivel 2 de aventurero ¿y el principiante se puede vender o algo? no 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 venga pues nada a lo nuestro bueno ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¡otra emboscada! venga vayamos a otra emboscada venga arriba por el huevo ese que hay arriba ¡vamos! venga estos son tres batallas no le he matado por un pelo ¿vale? claro tranquilo aguantamos mi logo vale perfecto me ha atolondrado necesito subirle un puntito más ¿eh? venga enchúfale ahí esa la buena esa la buena vale uff que buena 25 líquidos sobre el arco hay que subir esa habilidad vale a ver ponemos a tope esto no me acuerdo lo hacía pero también lo vas a poner a tope a esto me parece que se tuneaba a alguien venga a ver te cargas a uno tenía que haber elegido a este pero bueno no pasa nada ¿puedo esquivar estando stuneado? sí vale esquivamos flecha te la devolvemos ah bueno tengo que hacerlo en el momento adecuado venga me queda solo uno vamos a intentar venga una dos y contraataque buenísima oye ya me está costando ¿eh? me stunea de nuevo has fallado crack venga lo llevamos de en medio venga ya está acaba con ahí está con un super fish ok perfecto se nos ha complicado un poco la cosa por no haber hecho bien las cosas pero está bien está bien vamos pues ya está así a nivel 3 así somos nosotros como es que no quiere la cosa nivel 3 y nivel 3 esto es de salvajes muy bien vamos a hacer un pequeño entrenamiento a ver volve aquí vamos a hacer un pequeño entrenamiento puedo subir los puntos lo que ha pasado aquí ah bueno que tengo 2,54 ya a ver el museo tenemos que hablar con alguien en el museo ¿qué pasa aquí? ¡hombre! ya este por lo menos tiene una pinta más ¿no? a ver registro ingreso del museo armería 12% trofeos galería tu arte no se pueden girar páginas ni nada ¿no? invertir ingresos del museo bueno bueno vamos vamos ¡ojo! vamos a ver que es todo esto equipo viable mínimo para salir de principiante ¿no? vale esto es esto es lo que vamos teniendo ¿no? vale o sea que este es nuestro museo perfecto de trofeos vale las medallas que tenemos de entrenamiento ¿no? mejora la magia vale ¡ojo! ah el niño perdido estos son trofeos hemos encontrado al niño perdido ya iremos desvelando más y estadísticas del juego muy bien vale perfecto y aquí los bichos ¿no? pam 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 parece parece la familia de Yoda bueno a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? por aquí tenemos hamatones salvajes y demás vale vamos a ver salgamos de ahí bueno entonces buenas bienvenido a mi museo museo colega museo porque este museo museo me llamo toc humilde guardián de la histórica de nunca visto forzada por un aventurero como tú que mojo es este tío aunque todo lleva tranquilo bastante bastante tiempo pero ya estás aquí si encuentras lo que sea que sea que te gusta te lo enseñaré cuento contigo encanto vale pues enséñame algo crack ojo notas de pubset notas de pubset notas para discípulos vagos que no prestan atención contraataque super crítico apunta ah vale lo que me ha ido enseñando vale básicamente es esto durante un golpe crítico haz clic al ver el aviso vale pues ya está venga ya está venga de acuerdo y el champiñón este hace algo no sé pone aquí oh ojo peces loco ojo mira un niño un niño perdido pero bueno que hay que encontrar a todos los niños perdidos del mundo mundial macho me va a tener que fijar en todas las esquinas eh bueno 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 ya buscaremos más serán trofeos o algo así hay aquí algo de trofeos no no vale bueno el museo pone que se gasta pasta el herrero pone que también es de pasta ¿no? vale ya tengo 2,54 puedo comprar armas armas a distancia de aventurero bueno de momento no y luego aquí tenemos la taberna en la taberna pero mira quien ha venido pero si es la tía esta Riff el bravo héroe azote de los malhechores bah como ahora estoy en paro estoy disponible más te vale estar dispuesta a gastarte unos cuantos bolones mi espada no es barata ah o sea que podemos contratarla en plan que nos acompañe una misión supongo que será y tal para gastarte más pasta que significa vale si no te preocupes te ayudaré con mi ataque de melee si me contratas más a menudo quizás me pienso usar movimientos más avanzados o sea que contra más la esta más nos costará y más venga bla 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 vamos a subir un poquito el ataque solo un poquito y seguimos ahí a tope venga a ver pa pa por cierto lo subí de nivel y ahora salen unas estrellas que ojito con las estrellas aumentan la velocidad y la complicación de hecho cuando suena eso es siempre me como una tengo que estar muy concentrado para hacer eso a ver céntrate que las manzanas son fáciles venga eso es eso es eso es esa es la buena a ver que me estoy despistando va que va más deprisa y me despisto y no centro buenísima no él le da para arriba has visto justo cuando me ha dado ha hecho el golpe venga la última recibo un golpe y seguimos esa es la buena esa es la buena contra más mejores el campo de entrenamiento la barra de arriba estuda que se me pinta esa es la buena ha sido esa buena esa ha sido buena la barra de arriba te da más puntos cada vez que completas un nivel que al fin y al cabo contra más barras completes más madre mía madre mía estoy en falla ya me da igual las estrellas va 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 venga ya se me estaba ya se me iba la mano bueno hemos subido un poquito veis todo lo que he estado y lo poquito que se sube claro contra más mejoremos el campo de entrenamiento más puntos nos suben cada vez así que bueno poco a poco vale bueno pues nos han subido un poquito más y ya está vale para desbloquear la distancia necesito 2,54 pero que de momento no vamos a utilizar vale vamos a seguir un poquito con lo que viene a ser lo nuestro no hay más niños desaparecidos no que veamos no por aquí nada no aquí nada no niños desaparecidos no venga ya lo vamos venga que lo vamos vamos al mapamundi 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 llegaremos al huevo a ver lobo escarlata venga va a poner lobo escarlata que se supone que ya es de menos rango venga solo uno busco un soldado escarlata tuerto uy pues yo conozco a uno ¿has visto alguno? ¿eh? ¿casposo inútil? ¿cómo? me llama casposo inútil pero no eso para empezar tú me das una toma de ahí te dejo medio bonger ahora pillas por la orilla y pillas por la orilla ala besitos si señor super victoriaca y me da dos rombos que no se para que sirven muy bien ahora vendrá Papsed y me lo explicará ¿no? pues no me lo explica bueno el caso es que podemos escuadrón goblin venga vamos a por escuadrón goblin vamos a por ellos va a por esos goblin dichosos clase de estrategia venga a ver cuéntame decida que enemigo atacar haciendo gring en su barra de salud llegas un poquito tarde mister Papsed ya lo he adivinado yo antes cuestión vamos a darle al bruto también de pulsar tap para cambiar entre enemigos vale eso no lo sabía eso está muy bien Papsed ser listo piensa con quién deberías acabar primero la clase ha terminado la clase ha terminado venga perfecto dale a este y por qué a ese ojo esto iba un poquito tarde vale parece más envenenado pero este me deja tonta y no tal caso oh que segura o sea ahora vas a pillar por dos de envenenamiento bueno 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 este va con un cuchillaco eh mira más cuchilla como yo vale el veneno el venenito eh vamos a empezar a esquivarlo aguantamos de momento vale perfecto esquivamos una uy se me olvida dar al crítico tío venga ahora si 6400 vamos espera este llegamos a hacer de todo te stuneo te atajo te remato te doy uy vaya espera que dale dale papá listo venga vamos lo tenemos otra victoria dame equipamiento disinfo uno guanteletes para las manos del equipo de salvaje del salvaje uy stilili manitas ahí manitas arriba vamos a ver dice que este ya que es difícil luego tres tragedias venga vamos a las tres dagas vamos a ayudar a ver cuantos son ahora solo es uno vale vamos a empezar con este y le vamos a dar a este aquí hay que empezar a esquivar eh si me deja esto no me deja esto venga vale no ah he hecho contraataque en serio ahora si necesito hacer los contraataques eh vale ahora vamos a intentar esquivar perfecto venga este tengo controlado el ritmo venga uno fuera no tengo más para para esquivar hasta dentro de un poquito pero vamos bien eh perfecto venga te vamos a esquivar la siguiente si no la palmas anda crack no te he esquivado pero te lo he parado 1600 pam 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 lo tenemos lo tenemos venga goblins fuera goblins fuera un brazalete he mandado 20% de daño a distancia anillo de cazador ya bueno pues a distancia a distancia tampoco es que haga mucha distancia ahora mismo no pasa nada no pasa nada tengo cuatro ya puedo desbloquear las dos habilidades orilla olvidada vale vamos a hacer una cosa nos venimos para el entrenamiento eso es eh no me deja aquí desbloquearlo pues espere vamos a campamento vale ya hemos 20 minutillos ya hemos avanzado bastante uh mira los tréboles a ver que es esto a esto le di los tréboles anda y mirad monedas ¿esto que es? ojo ala ala come más 70 de daño bueno 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 come champi come por dios come champi bueno 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 en un momento aquí me ha dado el champi vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh venga vamos a desbloquearlo distancia uff me pide cuatro ahora bueno no pasa nada distancia vamos a ver como es el entrenamiento dispara los objetivos mantén me imagino que el botón izquierdo suelta para disparar a ver vamos a ver hay que hacerlo rápido ah bueno 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 a ver me quedaré súper rápido ¿no? vale 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 no hay no hay parábola va directo he intentado darle pero no he podido bueno 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 pues esto es difícil eh vale 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 Bueno, se me va por todos lados Nada, 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 que pierdo todo No te vayas, no te vayas Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Esa es buena, esa es buena Vamos a darle a tope Vamos a darle a tope Vale, al final La moneda es lo complicado de Vale, 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 vale Vamos a darle todo esto ¡Pam! 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 Venga, la última, la última Que esto te calientas, ¿sabes? Te calientas y dices ¡Venga, vamos! ¡Dale, dale, dale! A tope, ahí se van dos ¡Ahí, venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Venga, es a la buena Da igual donde le des, ¿no? No hace falta que sea en el centro Si ya sea en el centro es Diana o... Venga, vamos La moneda La moneda Que difícil de dar a tope, pero bueno Vale, ya está ¡Hala! ¡Venga! ¿Cuánto hemos subido? ¿Daño a distancia? 127 Vale, nos dan dos moneditas Ah, mira, es rango madera Luego es rango bronce Vale, 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 vale ¡Uf! A ver, ¿qué dices? Veo que has derrotado a un lobo escarlata Vale Pero... piensas, piensas... ¿Y ahora qué? ¿Necesitas mi apropiación o algo? ¡Hum! Aquí está solo como todos nosotros Vale, pues ya está Pues no entiendo a qué has venido Crack, si yo no te llamo Vale, pues ya está Hemos avanzado bastante más en la historia Ya sabemos más Ya hemos desbloqueado la arquería Tenemos casi el primer trozo de mapa desbloqueado Y luego ya veremos a ver qué pasa con la vida Esto tiene pinta de ser como un huevo Pero nunca se sabe Así que en el próximo episodio Más y mejor Adiós, chao, chao